Estuvimos donde nuestros amigos y amigas del Zoológico Nacional celebrando su cumpleaños. Este año cumplieron 44 y lo celebraron con una fiesta de juegos y diversión con muchos chicos y chicas. Los animales estaban felices de recibir tantos invitados en su día. Nosotros les dimos un gran abrazo. ¡Feliz cumpleaños al Zoológico! ¡Feliz cumpleaños al Zoológico! ¡Feliz cumpleaños al Zoológico! ¡Feliz cumpleaños al Zoológico! Yo vine porque el grupo de la iglesia vino a celebrar el cumpleaños del Zoológico. Me gusta del Zoológico todos los animales, pero lo que más me gusta de ellos son las serpientes. Estoy celebrando el cumpleaños del Zoológico, que son 44 años. ¡Levantando las manos! ¡Moviendo la cintura! Lo que más me ha gustado es el Pasamontañas porque me detiene mucho y es de mucha adrenalina. Yo vine al Zoológico porque me quería divertir con mi familia. ¡Felicidades Zoológicas de la República Dominicana!